hola qué tal bienvenidos a su canal underground toys el día de hoy traemos a revisión la figura de nada más y nada menos que Fennec Shand de la serie de Boba Fett y bueno también apareció en mandalorian y en bad patch pero bueno en esta ocasión tenemos esta figura de vintage collection de star wars espero que les guste y bueno pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta pequeña figura de esta escala de 3.75 que pues me encantó y bueno pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece comencemos pues vamos a revisar lo que sería el empaque de nuestra figura en la parte de arriba tenemos la recomendación de edad que es para mayores de cuatro años precaución y tenemos aquí el logo de el libro de Boba Fett star wars tenemos también el nombre de Fennec Shand tenemos una imagen ilustrativa de nuestro personaje tenemos aquí la burbuja donde viene exhibida nuestra figura de 3.75 y tenemos el logo de kenner en la parte de atrás tenemos otras figuras que componen esta wey por ahí está Sokatano tenemos ahí a Bo-Katan al maestro Yoda tenemos también lo que sería el logo de star wars y que es la figura 221 en la parte de abajo el logo de vintage collection junto con lo que sería información legal código de barras el logo de disney y de hasbro y si tienes dudas de cómo saco estas figuras simplemente le hago el corte como de ventana y sacamos nuestra figura este quedó mejor porque las demás quedaron terribles el primer accesorio que vamos a mostrar es el clásico rifle ok el primer accesorio pues tenemos el rifle que clásicamente le vemos en la serie es un tanto complicado que lo agarre como tiene que ser porque se supone que tiene ese pequeño agujero en donde tiene que ir colocado su dedo pero pues bueno el agarre no es el mejor posible entonces pues se hace un poco complicado que agarre este acceso también nos viene otro rifle de francotirador bien mientras que el rifle de francotirador pues tiene una posición con la correa que nos ayudará bastante bien a que se coloque de esta forma lo puedes colocar así o bien también lo puedo y también lo podemos colocar en una pose de agarre para que hiciera pues esta postura como si fuera a disparar esta pequeña garrafa cristalina bien esta pequeña pues bueno pues vasija cristalina con una bebida pues por lo que se ve un tanto de dudosa procedencia se puede sujetar correctamente con lo que sería cualquiera de los dos dedos entonces pues bueno ya sería a gusto de como tú la quieras colocar y también tenemos una cabeza intercambiable bien una parte bastante importante es de que la cola de su cabello se puede remover y se la puedes colocar a la cabeza alternativa que es con el casco entonces este queda colocada perfectamente también en su segunda cabeza y la podemos colocar en su cuello fácilmente y listo tenemos aquí la segunda cabeza con lo que sería su casco algo de lo cual si quiero hacer bastante hincapié es bastante lo que sería el esculpido del rostro está bastante bien hecho vean nada más así se parece pues mucho a la actriz y bueno pues también el esculpido del cabello se ve excelente quiero que aprecien el cabello está bien esculpido tenemos también esa pintura en color naranja simulando lo que sería como un tipo de hilo o de cordón que le ayuda para pues amarrar su cabello hablando del cabello es flexible no nos interrumpe para nada en el movimiento y quiero que vean el traje la textura del traje está bastante bien hecha el traje está de 10 realmente también el cuerpo se ve excelente aparenta ser como si un traje es al estilo como de cuero no se ve bastante bien los esculpidos la pintura por ejemplo en estas placas metálicas que tiene ahí se ven bastante bien y vean el detallado de las líneas están excelentes en color naranja tenemos también pintura aquí en estos en estas partes de té el extraño que lo hagan así y bueno también tenemos el esculpido en lo que serían pues sus botas no también las botas están bastante bien se ven bastante geniales el único detalle el único detalle es de que pues viene floja la pierna y se sale con bastante facilidad de hecho esto también me pasó con boafet y no sé si sea algo pues de hasbro pero es más que nada como que la como como pusieron la pieza con agua caliente pues aprietas y cierras y ya queda bien pero pues bueno no lo sé ya saben errores de calidad de hasbro no la parte de atrás pues el esculpido también está texturizado y está bien entonces hablando de la cabeza alternativa también está bastante increíble de hecho también tenemos ahí detalles bastante bien hechos lo que sería un excelente esculpido entonces pues realmente está de 10 no la verdad que está de 10 toda esta figura en las articulaciones tenemos articulación de cuello que es una bola y los movimientos ya lo sabes como las demás figuras y la coleta pues también por la misma cuestión de que es un pin pues también es tenemos una excelente elevación de hombros bastante decente movimiento arriba y hacia abajo muy bien articulación de bisagra con un pin para rotación y pasa lo mismo en las muñecas vamos a girar rota y también tenemos bisagra en la mano las bisagras las tenemos de manera lateral de manera lateral ahí lo tenemos tenemos un ball joint en la parte del diafragma tenemos un excelente split patada hacia adelante patada hacia atrás giro en el muslo y tenemos articulación en la rodilla también tenemos un movimiento lateral y el pivote también en lo que sería su pie para movimientos laterales y acomodos del mismo aquí la tenemos al lado de boba fed para que comproben que si es una escala un poquito más pequeña o sea es mujer es un poco más caparrita y ahí tenemos lo que sería pues la escala y aquí tenemos al imponente predacom y pues yo siento que al lado de estas figuras de 375 si les va bien la verdad es que si les va bien en cuestión de escala entonces no sé ustedes cómo ver bueno cámaras underground hemos llegado a la parte final de nuestro video review como lo estás viendo pues hoy revisamos a fennec shan de la línea de vintage collection la compañera de boba fett en su serie y bueno pues cosas que me gustaron realmente pues está bien articulada hasta dentro de lo que cabe las articulaciones de los brazos no nos ayudan mucho para ciertas poses con las armas eso sí es un poquito triste pero no hay inconveniente se pueden lograr otras poses el rostro está de 10 la verdad es que el rostro de la figura se ve bastante bien realmente en los vídeos no sé por qué como que la iluminación puede que le dé así un aspecto un poquito medio fea pero ya teniendo la en persona o espero que es esta perspectiva donde yo la estoy grabando se vea bien y vean realmente pues la calidad de la cara no que está de lujo realmente pues también la articulación desde lo demás está bastante decente el único detallito pues es la pierna que se zafa y también lo de las armas el agarre de las armas ha cambiado bastante al menos con esta y si me costó un poco más poder este sujetar sus armas como tanto las manos como el arma son de un plástico muy flexible muy suave es complicado que pueda embonar bien el dedo en el gatillo entonces eso lo hace un poquito complicado pero una vez que ya la colocas bien créeme que se ve bastante bien como lo estás viendo aquí en pantalla entonces es una muy buena figura el esculpido está de 10 y te la recomiendo bastante entonces si estás coleccionando estas figuras de bueno desde las series del mandaloria de boba fett tienes que tener esta pieza mi nombre es robert rodríguez visto underground toys y gracias toda la banda que viene aquí a ver los vídeos de star wars espero que les esté gustando el contenido que les estemos dando una nueva perspectiva y si vienen más vídeos más vídeos mi nombre es robert rodríguez viste underground toys y recuerda amigo que la fuerza te acompaña y nos acompaña y nos vemos hasta la próxima